...de dar el más pequeño alivio, y por contra la eficacia, del exorcismo que liberó a esa muchacha. ¿Elementos, padre, como que el cuerpo levite o que haya esos dibujos o esos signos en la piel, pertenecen a la ficción o pueden ser posibles o usted los ha visto? Yo también he tenido algún que otro caso de levitación, de personas que se levantaban. Recuerdo, por ejemplo, a una persona que se ponía furiosa, cada vez que lo exorcizaba, con la ayuda de seis personas fuertes que tenían que sujetarle. A pesar de esto, se levantaba junto con la silla, y las otras personas lo tiraban y las otras personas tenían que arrastrarle para abajo. Es decir, son casos muy raros, pero sí que son posibles. Y en estos casos, no cabe ninguna duda de que la fuerza que realiza estos hechos, no es una fuerza natural, sino que es una fuerza maléfica. Podría relatar, por ejemplo, un caso muy especial de un joven que venía exorcizado en la iglesia, cuando la iglesia estaba cerrada, a la presencia solo, delante tan solo de de sus familiares y de cualquier ayudante del exorcista. Un día, durante el exorcismo, este joven, se levantó, levitó, fue levitando cada vez más, hasta que tocó con su cabeza el techo, el tejado de la iglesia. Los familiares estaban absolutamente terrorizados. Temiendo que efectivamente que se cayera y que se estrellara en el piso. El exorcista hizo una señal para que se quedaran tranquilos. Siguió el exorcismo, poco a poco. Ese joven fue bajando y se fue sentando otra vez en la silla y cuando despertó otra vez pues sonrió y no se había percatado absolutamente de nada. Casos incluso, Carmen, que hemos registrado de muerte. Se puede morir en el exorcismo. Sí, el padre Amor recogía un exorcismo que hizo su maestro, el padre Cándido, a una joven que durante semanas estuvo siendo exorcizada hasta que una tarde su madre la increpó, la insultó incluso. Ella dijo que se iba a suicidar y la madre no la creyó. Abrió entonces la ventana y se tiró, ¿verdad? Es un caso que el padre Cándido llevó hasta sus últimos días hasta que esta joven decidió quitarse la vida. Sí, es un caso que el padre Cándido me relató muchas veces porque fue la única ocasión en la que una persona que había sido exorcizada por él pues se suicidó. Esta muchacha estaba desesperada y tenía una madre que también era responsable de su posesión demoníaca que en lugar de ayudarle cercava de todo pues hacía todo para que se sintiera mal. Un día esta muchacha fue tomada como muchas veces acontecía por ataques pues le dijo a su madre la voluntad de suicidarse pues le dijo a su madre que estaba pensando en suicidarse y la madre en lugar de ayudarle le dijo tú no eres capaz no eres ni siquiera capaz de hacer esto y abrió la ventana esta muchacha pues se tiró por la ventana se dice reserviza lo que la Biblia dice de Job es decir cuando Dios le permite a Job que haga de todo mal pero que no le toque la vida he visto muchos casos en los que el demonio ha tenido poder de provocar grandes trastornos pero nunca de provocar la muerte les cuento unos cuantos por lo menos uno una muchacha que se quería suicidar fue andando por la vía del tren de una línea importante de una línea de ferrocarril importante la línea de ferrocarril entre Roma se puso en una curva se puso en una curva amplia como son las curvas digamos de las líneas de ferrocarril amplias y solo tenía solo tenía un saco de dormir se puso en un saco de dormir se puso en un saco de dormir se tumbó sobre la vía de ferrocarril y se quedó ahí durante seis horas por la noche los trenes seguían pasando por un lado y por otro pero nunca sobre ella naturalmente esto es un hecho inexplicable Padre Amort y hablando de creencias en el siglo XXI muchas personas afirman y aquí respetamos todas las opiniones que no creen en el diablo pero creen en el mal y sin embargo leyendo sus escritos a mí me ha impresionado personalmente mucho una cosa que usted confirma y afirma rotundamente después de su larga experiencia que eso del mal es muy abstracto y que el diablo existe como entidad personificada no es el mal de la maldad el diablo existe por lo tanto individualizado usted me plantea una pregunta muy importante desgraciadamente estamos en un periodo en el que los sacerdotes y los obispos no creen en el demonio y no nominan y no nombran a exorcistas por lo tanto yo he repetido y sigo repitiendo cada vez que es una obligación del obispo previsto por el derecho canónico que cuando una persona